Hola a todas y bienvenidas. El día de hoy como pueden ver tengo un tremendo reguero y es que finalmente me decidí a que voy a separar todos los charms que tienen que ver con mis niñas y les voy a dar su propia casa. La mayoría de estos charms que ven aquí yo los tenía en este pulso que es mi primer pulso de Pandora pero el día de hoy voy a estar utilizando este así que vamos a ponerlo aquí para más o menos ir teniendo la idea. Algo que sí sé es que el medio lo voy a dejar de la misma manera que la tenía en mi primer pulso de Pandora ya que me gusta como luce así. Lo único que voy a cambiar es como tal el charm principal o el del medio como tal. Antes yo tenía puesto este pero por el momento lo voy a cambiar y voy a utilizar este que dice Sweet Sister. Este me lo regaló mi hermano para mi cumpleaños pero como nosotros no tenemos una muy buena relación creo que va a quedar mejor en este pulso relacionado con las niñas y no que tenga que ver con él y conmigo. Obviamente al lado de ese charm voy a utilizar las niñitas una en cada esquinita, la otra está por aquí. El corazón de noviembre con la piedra Citrine, el coche y creo que voy a dejarlo tal cual estaba con estos corazones pero en vez de que se les vea el color rojo los voy a virar para que se les vea más esta parte. Ya como pueden ver el smart no nos deja leer bien que es lo que dice así que los voy a utilizar al revés. No sé si quizás a futuro quitarlos de aquí y utilizarlos juntos quizás en la cadena. Tengo que ver cómo es que luce. Voy a estar utilizando los mismos clips que tenía en mi primer pulso de Pandora que son estos de mariposa. Mi suegra siempre les dice a las niñas mis maripositas, por lo tanto creo que pega con el tema. Este charm lo voy a utilizar aquí ya que no tiene rosca, por lo tanto no se va a quedar trabado en las rosquitas que tiene pulso. Este para mí representa un baúl que yo tengo en el cuarto de las niñas, rosado con muchas lechuzas. Y ahí yo tengo guardadas todas las cositas de cuando mis niñas eran chiquititas. También voy a utilizar la cuequita, representa una alcancía que nosotros tenemos. Pero para las niñas representa a Peppa Pig, especialmente para mi niña de tres años, que le encanta a Peppa Pig, el carrusel. Este es uno de los exclusivos de los parques de Disney. A mis niñas les encanta montar caballitos. ¡Veena! ¡Veena! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no tengo muchos, pero jala bastante. Y bueno muchachas, así es como queda. Me gustó mucho este de aquí no tanto porque está solitario, pero no importa porque eso se resuelve. A futuro yo encuentro algo para equilibrar este lado del pulso, pero me gusta. Sinceramente yo pensé que los charms que iba a agregar aquí iban a llenar el pulso por completo, pero ya me doy cuenta de que no. Ya más o menos tengo una idea en mente de lo que me gustaría agregar en estas partecitas de aquí. Así que ya les enseñaré qué es lo que decido poner. Y bueno muchachas, eso es todo. Nada más que quería hacerles este video rapidito para enseñarles las cositas que puse aquí. Espero que les haya gustado este video. Espero que se hayan entretenido aquí un ratito conmigo y nos vemos en el próximo.